Vamos a ver TikToks de miedo que no deberías ver antes de dormir La cámara de... ¿Está grabando con un móvil? O sea... ¡Oh! Se le ha movido el... Un bote, ¿no? A ver, ¿qué es? No, no hay nada ahora, ¿no? También, ¿por qué entras? Pero aquí la cosa, ¿ves? ¿Por qué entras? Yo no entraría, la verdad A no ser que, lógicamente, sea mi casa Si es mi casa, pues, hombre, pues igual me están robando Y no me estoy dando cuenta Así que, lógicamente, entrarías a ver a ver si me están robando O igual hay un fantasma que me quiere matar Uh, la puerta se cierra Oh, no ¿Rosalía, eres tú? Porque la noche, la noche fue... Algo que yo no puedo esperar Eh, no estamos solos A ver Eso podría ser la ventana, tío O sea... Lo típico A mí me ha pasado eso muchas veces, ¿eh? Y también, ¿por qué hay una cámara en la habitación, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, se ha visto como una pata o algo así, como un gancho que parecía, no sé, parecía Don Cangrejo Oh, la típica cámara de bebé Un bebé durmiendo Oh, what? O sea, yo encuentro eso en la cámara de mi casa y me mudo A ver qué pasa ahí Mi tía está a punto de comer cuando pasó esto 2020, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? No me he enterado O sea Ah, que el plato El plato se ha movido Eh, también Yo creo que es el tío que está aquí ¿Os fijáis? Está como en plan mirando hacia abajo Muy concentrado Y yo creo que él tiene el poder De mover las cosas con la mente Y de hecho, fijaos La abuela También le mira a él diciendo Está haciendo algo, ¿verdad? Está bien, como se dio cuenta Yo no me daría cuenta de eso, ¿eh? Cámara de seguridad Capta esto Oh ¿Qué está pasando? Oh Que se te abre la puerta, ¿eh? Y ni se dan cuenta También duerme muy raro, ¿no? Se le salen los pies por la cama Oh, no Que le está agarrando ¿Qué? ¿Qué es esto? US Área 51 Área 51? ¿Uno? 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 ¿Qué? ¿Eso es verdad? ¿O no? No creo, ¿no? Porque Eso era Google Maps, ¿no? O Google Earth Y en plan Lógicamente Dudo mucho que alguien de Google Pueda entrar al Área 51 A poner fotos De lo que hay dentro del Área 51 Donde se ve que hay aliens O quizás Era alguien infiltrado De Google Maps Nunca lo sabremos Otra vez Google Earth ¿No? Oh Nuevo México, ¿eh? Roswell Roswell También es donde está El Área 51, ¿no? Ah, en plan Que Google Maps Entraba ahí ¿Cuántos? Eso es lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Sabías que este video Trata de un padre Que Abusa de su hija Porque al parecer Su padre Viene Briago O drogado Y la niña Pensaba que estaba jugando Pero rompió un forero Por accidente Y su padre Enojó Y una de las dos Se lo sacó La casa Cada vez que le pica una abeja Es que abusó de ella ¿Qué? O sea Cada vez que le pica una abeja Es que abusan de ella No he entendido La Significado de esto Vídeos más Terroríficos Ah Esto es de una película Vale Vale Ah no Que esto no es de la película Que esto es un Partes de la película Es una persona real Pues la verdad Yo hubiese puesto mejor Esas partes Que la propia película Porque la película en sí No daba miedo Si recibes una carta Con una calavera ¿Una invitación a un sitio? Una fiesta Ay Ay lo que hizo fue ir ¿No? No Nunca se vio de nuevo Y mucha gente ¿Y mucha gente se perdió Ese mes? ¿No se convirtió a una T-party? Think twice Mysterio Hasta lo más mínimo Y recuerda Como siempre Darle like Suscribirte Todas las cosas Que se hacen en YouTube Y nos vemos En el próximo vídeo Que nunca se sabe Cuando será Adiós Adiós